Hola Tania, vamos a revisar tu blog llamado Culturizando y que de lo que he visto está conectado de alguna u otra forma con tu proyecto pero vamos a revisar cada una de las páginas, tienes tus tres páginas sobre mí, mis podcasts y proyecto en la primera página escribes un saludo y además está tu audio con el player muy bien, luego tenemos que escribir en español el porqué de este blog y luego compartes una imagen donde tienes una pequeña descripción y una imagen muy bonita además con esa cantidad de niños que te rodean muy bien, yo te recomiendo que no coloques comentarios porque no es necesario porque aquí es simplemente tu presentación, acuérdate que este blog lo que tiene como objetivo es presentar el proyecto mis podcasts, muy bien, aquí tienes los dos podcasts ups, veo uno, aquí está el otro, perfecto, muy bien entonces acá están los dos podcasts, el de Podbean y Soundcloud los players, muy bien, yo como le he dicho a tus compañeros si tengo los players, creo que es más interesante que el visitante o las personas hagan clic y vayan a tu audio y te escriban comentarios allí, ok, entonces creo que no es necesario tener comentarios acá, es solo una recomendación en proyectos se llama Culturizando una de las cosas que le he dicho al resto de tus compañeros es que hay que indicar de dónde sale la imagen que estoy utilizando el objetivo principal indica cuatro competencias de desarrollo cuatro competencias lingüísticas ahora cuando yo reviso las competencias a trabajar aquí tú indicas que se va a trabajar la parte de comprensión auditiva producción oral y escritas veo solamente tres competencias ahora no sé si por comprensión tú quieres hacer referencia tanto a la auditiva como a la lectura, vamos a ver si es cierto en la descripción de tu actividad el profesor va a crear un blog que será un espacio colaborativo muy bien, los estudiantes seleccionaron un país de su interés muy bien, semanalmente los estudiantes deberán subir al blog con audio sobre el tema los estudiantes, imagino los compañeros van a escuchar y opinar al menos tres de sus compañeros al final del mes los estudiantes deberán escoger el tema cultural que más les llamó la atención y lo expondrán en el salón de clases entonces aquí veo que se está trabajando la escritura tal y como le indican competencias a trabajar se está trabajando la producción oral graban la opinión y además hacen una presentación y por supuesto la comprensión auditiva porque los compañeros van a escuchar y dar su opinión pero la parte de lectura no está acá al menos no la veo entonces realmente son tres competencias las que se están desarrollando en este proyecto que está muy bien porque está bien sencillo bien descrito pero creo que hay que ajustar algo en competencias a trabajar ok Tania así que muy bien vamos a regresar a tu página